Hola, muy buenas tardes amigos, buenas tardes Nico, buenas tardes Carla. Desde aquí los saludo. Miren lo que es el día que nos ha tocado en pleno barrio de Palermo, en la capital de nuestro país, en la avenida Libertador al 900. Estamos en el Museo de Arte Decorativo, como bien ustedes decían recién. Y he venido aquí a pasear y a conocer. Los voy a invitar a todos a que nos traslademos a Europa un ratito. A que pensemos en la indumentaria de los griegos, de cómo eran los trajes tradicionales griegos. Así que de eso vamos a estar hablando esta tarde aquí, en este maravilloso lugar. Si les parece, porque la indumentaria y la forma que tenemos las personas de vestir, no solo tiene que ver con las condiciones climáticas, sino también hablan muchísimo de otras cosas. Hablan de la cultura, hablan de la historia, hablan de la tradición. Y sobre eso estaremos charlando, sobre los griegos, sobre su manera de vestir y bueno, sobre este maravilloso día. Así que lo que les propongo, cuando quieran, me avisan. Yo los invito a viajar un ratito y después me hago un pique corto porque estamos muy cerca y voy a ir a abrazarlos.